vamos a hacer ahora este en el ejercicio dice que es una elipse podría darme cuenta que es una elipse porque los dos términos con x cuadrado el que tiene x cuadrado y el que tiene y cuadrado son positivos, del mismo signo podrían ser los dos negativos y porque no hay un término x por y después están términos lineales o sea que mirando eso puedo decir que lo más probable es que esto sea una elipse si es una cónica va a ser una elipse y lo que vamos a buscar son las coordenadas del centro que es hk, el punto hk y los semiejes a y b y después vamos a hacer un gráfico vamos a tener que llegar de esta ecuación a la forma canónica que es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 en la guía hay una fórmula para hallar dados estos coeficientes los valores de h y de k de estos dos reemplazarlos y hacer una sustitución no lo voy a hacer así lo voy a hacer con el método de completar cuadrados o sea acá voy a buscar voy a tratar de encontrar acá trinomios cuadrados perfectos lo voy a explicar esto una vez más para los que enganchan este video porque esto es un ejercicio de eso de completar cuadrados recuerden que si yo tenía un binomio un par de términos al cuadrado supongamos que teníamos no sé alfa más beta al cuadrado esto se podría escribir como alfa al cuadrado más 2 alfa por beta más beta al cuadrado el primero al cuadrado más el doble del producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado y si acá me aparecía un menos solamente acá eso quiere decir que correspondía alfa menos beta o sea una cosa así en realidad da más para aclarar esto porque este menos puede estar o con beta o con algo con uno de los dos pero vamos a guiarnos por esto de este lado tengo trinomios cuadrados completos trinomios cuadrados perfectos perdón y de acá binomios al cuadrado lo que yo tengo que buscar es algo así o así allá y lo más fácil es ir separando las x con las x las y con las y y completar estos trinomios cuadrados perfectos es un tema que lo han visto en el ingreso en el CBC en cualquier curso preparatorio se ven estos temas ¿si? sobre todo con parábolas bueno de acá de los términos en x los voy a agrupar y voy a aprovechar para sacar nueve factor común voy a tener nueve por x cuadrado siempre la x me tiene que quedar si está al cuadrado con un uno es lo que más me conviene menos cuatro x si yo hago la distributiva llego a esto más 16 por si a este término le saco 16 como factor fuera del paréntesis y me queda 16 y cuadrado y acá tengo 6 por 16 es 96 ya me queda 6y más 36 ahora esto lo voy a ver como un trinomio de este tipo ¿cómo? forzándolo voy a poner x cuadrado menos este cuatro lo pongo como dos por x por dos dos por dos es cuatro y le sumo un dos al cuadrado si yo sumo dos ahí mismo le tengo que restar ese dos al cuadrado si no estoy alterando la expresión pero ya logré en esta parte armar mi trinomio cuadrado perfecto después veré que hacer con esto pero no hay ningún problema más 16 por y cuadrado más este 6 lo veo como dos por y por tres dos por tres seis lo ordené de otra manera más tres al cuadrado menos tres al cuadrado ven que acá tengo eso que muchos se acuerdan a la música pero no la letra el primer al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado este es el trinomio cuadrado perfecto bueno no me tengo que olvidar este más 36 igual a 0 y ahora ¿qué hago? separo esto por un lado y esto por otro lo voy a hacer bien paso a paso esto es 4 me queda 9 por todo esto 9 por x cuadrado menos 2 por x por 2 más 4 menos 4 por 9 36 más 16 por toda esta parte y al cuadrado más 2 por y por 3 más 9 menos 16 por 9 más 6 al cuadrado 9 6 por 9 54 144 más 36 igual a 0 bueno ahora sí reemplazo esto por su equivalente como binomio al cuadrado me queda 9 por x menos este 2 este 2 de acá que es básicamente el mismo menos 2 al cuadrado un binomio al cuadrado menos 36 más 36 lo cancelo y sigo con la expresión más 16 por y más 3 al cuadrado todo esto esto es esto y me queda menos 144 que voy a aprovechar y lo voy a pasar al otro término 144 ¿ven? bueno ahora voy a dividir todo por 144 y acá es muy importante una cosa esto es positivo esto es positivo esto tiene que ser positivo si acá me hubiera quedado por alguna razón porque acá tenía un número muy muy grande o lo que sea un número negativo hubiera tenido problemas esto debe ser mayor que C de otro modo estoy en problemas porque no hay forma de que dos términos sumados positivos ¿sí? porque esto es al cuadrado positivo siempre esto también que dos términos positivos sean igual a algo negativo o sea eso no sería un elipse no sería nada para nosotros bueno yo dije que dividía todo ambos miembros por 144 para tener un 1 acá y me queda 9x-2 al cuadrado dividido 144 más 16 por i más 3 al cuadrado bueno simplifico divido acá por 16 me queda 9 y entonces tengo x-2 al cuadrado sobre 16 que lo veo como 4 al cuadrado cuidado con eso acá el semieje va al cuadrado más y menos menos 3 recuerden que debo ver acá x-h e y-k si yo tengo más 3 lo voy a poner como menos menos 3 para no confundirme y ver bien cuál es el valor de k el valor de k es menos 3 sobre 9 que es 3 al cuadrado igual a 1 ya tengo la forma canónica de la circunferencia de ahí puedo decir que el centro está en 2 menos 3 que a vale 4 y b vale 3 si tengo que graficar esta parábola perdón parábola si tengo que graficar esta elipse busco el centro a ver 2 2 en x menos 3 en y 2 menos 3 estoy acá abajo esto va a ser el centro el semieje mayor que hace el eje principal es el más grande de estos dos es este el 4 tengo 4 a la derecha 4 a la izquierda voy a estar por aquí y por aquí aproximadamente 3 para arriba por este y 3 para abajo o sea este es un punto y aproximadamente otros 3 para abajo es el otro y para hacer el gráfico tendré esto es A esto es B ahí está el gráfico podría verificar a ver aparentemente el punto 2 0 pertenece a la ecuación o sea si x vale 2 e i 3 perdón e i 0 esto tiene que ser igual a 1 i 0 si está bien 2 menos 2 es 0 desaparece todo esto si i vale 0 me queda 3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado esto mal mal no está el dibujo no está el dibujo no está el dibujo Gracias.